Buenos días camaradas, saludos revolucionarios, aquí tengo dos billetes y cinco, el pasaje de Acarigua a Batescimeto en una boceta, tal es 70 mil bolívares, 70 bolívares fuertes 70 bolívares fuertes, la boceta le carga en aproximadamente 24 pasajeros, sentado, parado un poco más, o sea un viaje de Acarigua a Batescimeto en una boceta, sale en dos palos, dos palos y de un solo viaje, si regresa de Acarigua, dos palos más, cuatro millones y de, si llena la boceta, por ahí en un salario, más billetes. Con estos dos billetes de cinco, el hombre de la boceta, el dueño de la boceta o del bus llenan el tanque de gasolina. Fíjense el desfase terrible, porque en 14 años de revolución hubo el error garrafal de no aumentar los precios de los hidrocarburos. Con estos dos billetes, con este billete no me alcanza para comprar una teta o un bambino. Con esto llenan un tanque de gasoil excelente a la boceta y te hace 4 millones en dos días. Imagínense 10 días en un día. Desfase terrible, claro, ellos dirán que los cauchos están muy caros, que los repuestos están muy caros, pero los cauchos no se gastan todos los días, ni los repuestos se gastan todos los días. Es desfase, pues. De este billete, dos billetes de a cinco, a cuatro millones y deles de bolívar. Desfase impresionante. Lo mismo ocurre con los camiones de los empresarios de Fede Cámaras, los que se encargan de hacer el transporte de materias primas, de productos terminados. Ejemplo, las empresas Polar, que gastan, que incluyen en los costos de los productos, como la mayonesa, o la mantequilla, o la cerveza Polar, incluyen el transporte. Aparte de que incluyen en la mano de obra, los gastos administrativos, en la materia prima, en la de procesos de producción, en las industrias de los alimentos, también incluyen los gastos de transporte. Esto es lo que gastan esos conyugemales oligarcas en transporte, para llevar sus productos de San Carlos a Valencia, de Acariba a Banco Cemento. Lo que gastan en gasoil para el transporte de sus productos. Ganan un billete, pues. Ganan mucho dinero. Son muchas ganancias de esa gente, de Fede Cámaras, de las empresas de transporte. Mucha ganancia. Entonces, es el desfase. Terrible. Por eso es que la gasolina la manda para Colombia. Si aquí vale esto, en Venezuela, en Colombia, la gasolina de un tanque, vale medio millón de bolívares. Pecado. Medio millón. Un desfase impresionante. Por eso es que el contrabando de gasolina da más billete que las drogas. Mucho más billete que las drogas. Debe, pues, entonces, aplicando el razonamiento universal, debe aumentarse los precios de los hidrocarburos. De los hidrocarburos. Debe aumentarse. Para evitar el desfase y el error catastrófico de lo que ha aumentado en la gasolina en catorce años de reducción. ¡Vamos a la práctica!